Y continúa el revuelo en el fútbol colombiano por las fuertes declaraciones que se filtraron del presidente del Itagüí en contra de los jugadores profesionales, con alguna frase desobligante. El hecho que no le hace bien a nadie, pues ahora vienen las acusaciones, los señalamientos, las investigaciones. Todos son temas extradeportivos que le quitan brillo al espectáculo central. El fútbol. Los jugadores de fútbol son unas prostitutas vestidas de uniforme de fútbol, con absoluta tristeza lo digo. Y se ven en el mejor postor. Estas declaraciones pusieron en todos los titulares de prensa al presidente de Itagüí, quien explicó lo que quería decir con la frase. Si bien está descontextualizado, es una palabra que suena bastante fuerte, pero cuando yo me remito a la interpretación, que habla de que es un adjetivo de quien obra con malicia y doblez, obviamente se contextualiza dentro de lo que yo pretendía informar. Según Salazar, las declaraciones se filtraron por una grabación realizada sin autorización por un asistente a la reunión. Lo grave de esto es que un presidente, un directivo del fútbol colombiano, subterfugiamente grave a otro presidente. Y lo más grave aún, que filtre la información. Eso es de bandidos. Dice que en la asamblea de la D-Mayor, previa al sorteo de la Liga Postobón, quería advertir que los activos de los equipos de fútbol se están diluyendo fácilmente. Esa es la razón por la cual hoy los inversionistas no quieren llegar al fútbol, porque saben que si invierten cualquier cantidad de dinero en un jugador, al que solamente se le puede hacer contrato por tres años, si llegado el segundo año usted no tiene los argumentos para retenerlo, perdió su inversión. Salazar también afirmó que en su club no hay persecución sindical, y que si es sometido a alguna investigación, estará atento a responder.